El consentimiento que se presta para la cesión de los datos tiene que ser absolutamente consciente, tiene que ser absolutamente informado, tiene que conocerse cuáles son los fines para los cuales se van a utilizar estos datos y luego estar también informado de los derechos que se tienen con respecto a los mismos en el caso de que se quieran revertir la cesión de los datos personales que se ha hecho.